Hola, buenas tardes, esta es la guía de instalación para instalar Julia desde Linux entonces bueno, si empiezan aquí en su navegador web, simplemente busquen en Google o en su buscador favorito, Julia Language, los va a llevar a esta página, a la página oficial de Julia, de Julia Programming Language, es esta opción, y les va a salir a esta página que está por aquí, entonces ya que lleguen a ella, que les aparezca, aquí váyanse a Download, y bueno aquí les salen varias opciones, hay varias maneras de instalar Julia, aquí dicen como bla 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 bla, entonces bueno, aquí se van para abajo y aquí dice Current Stable Release, que es donde están los archivos para descargar para tener Julia en su computadora entonces aquí aparecen varios sistemas operativos, Windows, Mac y Generic Linux, la mayoría de ustedes deben tener un procesador x86, entonces deben de bajar la versión para procesadores x86, en su mayoría todos ustedes tienen procesadores de 64 bits, pero por cualquier cosa chequenlo para checarlo aquí en una distribución de Linux, yo estoy en Ubuntu, y lo pueden hacer o desde la terminal, que se puede hacer en cualquier plataforma, vaya, en una terminal le deciden, él es CPU, aquí les debe de decir de cuantos bits es su procesador y aquí dice CPU Up Mode, dice 64 bits, 32 y 64, pero si dice 64 es que es de 64, entonces bueno, así saben si es de 32 o de 64 su CPU, entonces ya que revisen eso, se van aquí a 64 bits, y le pican, entonces le pican, va a hacer una descarga y aquí les va a aparecer que se va a estar realizando la descarga, entonces aquí les da dos opciones, una es abrir y atrás guardar, denle a guardar por favor, lo van a dar a guardar y va a empezar a descargarse, entonces va a tardar unos minutos, o sea, dependiendo de su conexión a internet, va a tardar un ratito, aquí en mi caso va a tardar aproximadamente un minuto, entonces bueno, en lo que se descarga rápidamente les menciono que para trabajar con esto en Linux o en un Linux genérico, pues hay varias maneras de hacerlo, sin embargo yo voy a hacerles todo desde la terminal porque es la manera más general de tener todo instalado en Linux, porque es posible que ustedes, aunque yo tengo Ubuntu que es la distribución más común, es posible que ustedes tengan Debian o en un caso muy extremo Arch Linux o Gentoo o algo así, y pues no en todos existe la misma posibilidad de manipular archivos, entonces vamos a esperar, vamos a esperar, ya no falta nada para que se descargue, y ahorita vamos a continuar, es muy importante, igual que si ustedes manejan Linux aprenden a conducir bien en la terminal, porque es desde donde se hacen la mayoría de las cosas, usar Linux y no saber conducirse desde ahí es medio mala idea, entonces bueno ya se descargó y si ustedes tienen un editor de archivos desde ahí, pueden irse aquí a su editor o a su explorador de archivos, perdón, perdón, y aquí en downloads les debe aparecer que se acaba de descargar Julia, aquí me aparece, se acaba de descargar, entonces que voy a hacer, lo voy a copiar, o más bien lo voy a cortar, entonces voy aquí, clic derecho, cut, y voy aquí a documents, o a home, a donde quieran, si quieran a home, para que aquí lo tengamos, y aquí lo pego, si? doy control V, y aquí, ya lo pego, y me apareció aquí abajo, si quieren en lugar de hacer eso voy a hacerlo, como les dije, le dan clic derecho, y dan, no les aparece la opción de pegarlo, entonces creo que la única opción de hacer algo así, si justo es darle control V ups, si no pude ok, entonces vamos a hacer esto de otra manera, estamos aquí en downloads vamos a darle copiar, cortar, ay perdón, este no es el archivo, cortar, por acá en la carpetita si quieren que tengamos, vamos a darle, o por ejemplo voy a seguir, mejor si vamos a mi carpetita documentos, entonces aquí en documentos lo doy, pegar ya ahí está, Julia, no? entonces bueno, vamonos ahora si a la terminal, de nuevo entonces con clear limpio todo lo que tenía, y ahora si voy a cambiar, antes estaba en documents, digo estoy aquí en mi carpetita principal, en el home, entonces voy a cambiar de directorio con cd a documents, ya estoy en documents, y si hago ls en documents, pueden ver que me aparece el binario de Julia, entonces para extraer, bueno la carpetita Julia, la carpetita Julia viene en un comprimido, viene en un comprimido .tar.gz, entonces para descomprimirlo, para sacarlo tenemos que hacer un comando que es tar, tar-xbf, Julia-1.5.1-linux-x86-64.tar.gz, si? entonces si hacemos eso, va a decir que no existe, porque me faltó aquí un 1, era 1.5.1, y ya, si lo hago van a ver que se empieza a extraer todo el archivo de Julia, está tardando un ratito porque es un archivo grande, hay que esperarlo, hay que esperar, hay que ser paciente, y ya, ya terminó de hacerse, ¿no? voy a darle clear otra vez para limpiar esto, y si hago ls, vean que ahí ahora me aparece Julia como una carpeta, ¿sí? ya no me aparece solo ejecutable, sino Julia me aparece como una carpeta, entonces puedo quitar la carpeta descargada con remove o rm, entonces si hago rm, bueno, no importa quitar el descargado, vamos a cambiarnos a la carpeta, ¿sí? entonces voy a hacer cd Julia, no existe Julia nada más, perdón, cd Julia-1.5.1, ¿no? y ya está en la carpeta Julia, si vean que aquí hago ls, hay un montón de cosas, ¿no? hay varias carpetas, etcétera, etcétera, entonces yo hago cd y me voy a la carpeta bin, ¿sí? vean que aquí en la carpeta bin, si yo hago ls, solo existe esta cosa que se llama Julia, entonces ya desde aquí yo puedo dar punto diagonal y ejecutar Julia, ¿sí? y ya, aquí estoy dentro del intérprete de Julia, estoy aquí en el intérprete de Julia, aquí ya puedo preguntarle quién es 9 más 9, me voy a decir que 18, quién es 6 por 5, me voy a decir que 30, etcétera, etcétera, ¿sí? para salirme del intérprete escribo exit y paréntesis. ahora, ¿cómo le hago? si yo por ejemplo me voy en la carpeta atrás y aquí escribo Julia, van a ver que me va a decir que no existe, ¿sí? que no lo puedo encontrar entonces, ¿cómo le hago para tener a Julia accesible desde todas las carpetas? pues bueno, escribo cd, enter, nada más para vaciar e irme a mi carpeta home y si ustedes aquí hacen ls-a van a notar que existe por acá un archivo que se llama .bashrc ¿sí? entonces, bueno, para añadir a Julia a que la puedan ejecutar desde cualquier punto de su terminal lo que tienen que hacer es el siguiente comando, ¿sí? desde su carpeta de home tienen que ejecutar lo siguiente copien toda esta dirección que está acá pueden seleccionarla toda completa darle clic derecho y copiarla o darle aquí en editar copie y ya está copiado, ¿sí? entonces tienen que ejecutar ahora el siguiente comando tienen que ejecutar el comando echo export y poner aquí path en mayúsculas es igual a pegan con edit paste la carpeta que ya tenían dos puntos signo de pesos o signo de dólares path en mayúsculas entonces todo esto export path es igual a toda esta cosa dos puntos signo de pesos path ¿sí? todo esto tienen que poner y el comando nos termina y sí después de las comillas ponen un espacio y dan así un solo signo de dos signos de mayor o igual punto bash rc ¿sí? entonces hacen todo eso o escriben todo ese comando y dan enter ¿sí? después de que escriben todo ese comando y dan enter pueden hacer source punto bash rc ya que hayan hecho esos dos comandos el de aquí arriba y el de aquí abajo si ustedes escriben julia desde la terminal deberían de entrar al intérprete de julia ¿sí? ya sin importar la carpeta y ya aquí podemos volver a hacer lo mismo por un teléfono que es de más nueve quien es seis por cinco etcétera ¿no? entonces para entrar al instalador de paquetes desde aquí y poder instalar jupiter y ijulia que es lo que vamos a utilizar ¿qué hacen? pues simplemente presionan la tecla que corresponde al corchete cuadrado que se cierra este cambio de de el texto verde al texto azul les indica que acaban de pasar al instalador de paquetes y desde aquí escriben add ijulia entonces dan enter va a decir que está actualizándose algo y va a tardar un rato en lo que se logra instalar el intérprete de julia digo en lo que se logra instalar el jupiter lab perdón ¿no? el intérprete de julia ya es lo que tenemos abierto y es lo que está por acá entonces eso se va a bajar va a tardar un ratito aquí les va a decir que se están descargando unas cosas ¿no? obviamente como siempre dependiendo de si su conexión a internet es buena o mala va a tardar más o menos entonces aquí hay que ser muy pacientes porque se puede tomar un buen rato ya es tienes couldude no 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 si no aún Entonces va a tardar un ratito, si quieren voy a pausar el video para que no se aburran y ya después cuando termine les enseño lo que pasó. Entonces bueno, cuando termine compañero se debe de ver así, debe de mostrar toda esta información, Ada y Julia, bla, 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 todo esto que está por acá. Entonces ya que hayan terminado esto, para comprobar que se instaló bien, regresan al intérprete normal, acuérdense que con paréntesis cuadrado esto se entra, se concierne eso nada más con backspace, entonces desde aquí simplemente escriben using a Julia, dan un enter, va a seguirles aquí precompiling, que no se que, otra cosa que se va a tardar un ratito, tienen que esperarse a que eso funcione. Nuevamente vamos a ser pacientes y esperar, esperamos que no tarde mucho. Voy a pausar el video también por cualquier cosa. Bueno, ya después de un rato, terminó de correr esto de using a Julia y les aparece esto de acá, entonces aquí lo único que tienen que escribir es JupyterLab, paréntesis que abren, paréntesis que se cierran, ahí dan enter y deben de entrar al editor en línea JupyterLab, o later web JupyterLab, también acuérdense que este comando va a tardar, hay que esperar un ratito, pero aquí nos va a decir info, que está corriendo Jupyter, etc, etc, o nos va a decir que está instalando algo, no importa, hay que tener paciencia, va a tardar un rato y después se va a abrir esto de acá, aquí están ya dentro de JupyterLab, no se preocupen, todas estas cosas que aparecen aquí son de mi instalación de Jupyter, no les va a aparecer igual a ustedes, pero lo importante es que les aparezca esta interfaz, para abrir un notebook de Julia, nada más pican aquí en Julia 1.5.1, pican este botón y deben de entrar al notebook, aquí está la interpreta de Julia, le pueden preguntar quién es 9 más 9, se va a tardar un ratito en contestarles, pero por ahí les voy a poder decir, tarda porque tarda en conectarse bien con su computadora local, pero lo deben de hacer sin problema, acuérdense que hay que ser pacientes en estas primeras ocasiones de correr todo esto, ya después todo debe ser mucho más rápido, miren como cambio de color el texto, porque ya se reconoció que estamos en el editor de Julia y ya nos regresa 18, después puedo hacer 6 por 5, va a regresar el 30, etc, etc, aquí ya estamos bien y no hay ningún problema, bueno, eso sería todo para esta guía de instalación en Linux, muchas gracias y hasta luego.